Bien, la ACES anunció este martes que se sumará a las movilizaciones de la CONES y la CONFET. Tomamos contacto de inmediato con la periodista Viviana Encina, quien tiene todos los detalles. Vivi, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Claro, ya hemos visto y hemos escuchado en los últimos días como muchísimos sectores de los estudiantes están organizándose y han señalado que ellos quieren que nuevamente haya una vigencia por parte del movimiento estudiantil. Particularmente, además también, la ACES lleva una movilización en el día de mañana porque la molestia principal de ellos es lo que ha sucedido con muchísimos de los estudiantes que están sin matrícula, que no pueden reincorporarse a sus clases y que finalmente muchos de ellos fueron algunas de las personas que encabezaron el movimiento, por lo tanto ellos sienten que aquí hay una especie de pasada de cuenta, se podría decir. Y queremos conocer y tener mayores detalles de todo lo que se viene y particularmente de las movilizaciones anunciadas para esta semana y también para el fin de semana y es por eso que estamos junto a Eloisa González, ella es vocera de la ACES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Buenos días. Bueno, cuéntame un poco qué es lo que se espera para los próximos días, particularmente estas movilizaciones a las cuales ustedes han adherido, junto con, por ejemplo, la CONES y también el CONFET. Bueno, nosotros iniciamos este año con varias asambleas a las cuales hicimos un análisis de la situación actual de los estudiantes secundarios y en base a los testimonios de los diversos compañeros alrededor de 39 liceos en asamblea, nos han notificado en el fondo cuál es la realidad que están viviendo ellos, es decir, represalia interna en el liceo, la imposibilidad de organizarse a través de centros estudiantes, etc. Entonces, nosotros junto a la CONES y otros sectores de los secundarios decidimos convocar para este jueves 19 a una marcha a las 6 y media en Plaza de Armas, con el fin de emplazar al Ministro de Educación a que se pronuncie y actúe con lo que está ocurriendo en la situación de los estudiantes secundarios. También tuvimos conversaciones con el CONFET, de hecho, hace poco hubo conferencia de prensa donde efectivamente dijeron que nos estaban respaldando, que era necesario que se pronunciaran con lo que estaba ocurriendo, etc. Entonces, para nosotros la fecha más importante que se viene en los meses que vienen es este jueves 19 a las 6 y media, el 21, en el cual la ACES va a dar a conocer sus proyecciones para este año y su propuesta educacional, y finalmente el 25. Bueno, creo que nos detengamos en un punto porque tú señalabas que ustedes esperan un pronunciamiento por parte del Ministro. Ustedes creen que él no ha tenido una postura clara con respecto a estos alumnos que no han podido reintegrarse a sus colegios. Y lo otro particularmente, si se ha pedido la autorización para la movilización de mañana porque siempre hay ciertas polémicas y se cuenta o no con los permisos por parte de la Intendencia. Sí, nosotros lo que queremos exigir básicamente del Ministro es que se pronuncie lo que está ocurriendo, tome ciertas medidas, porque hasta ahora lo que ha estado pasando es básicamente porque se ha dejado la responsabilidad en manos de los directivos de cada establecimiento, lo que ha generado que ocurran hechos como este a diario. En cuanto al permiso de la Intendencia, nosotros fuimos ayer con varios compañeros a pedir el permiso alrededor de las 4 de la tarde y se quedó en el fondo que el permiso se iba a entregar hoy día, la respuesta del permiso hoy día. Perfecto. Ahora me gustaría un poco que tú nos pudieses contar qué es lo que se espera para este año porque ya se ha hablado que las movilizaciones no van a quedar atrás, pero sobre todo tomando un poco en cuenta el desgaste que hubo el año pasado, liceos que estuvieron durante muchísimos meses parados en toma y cuando muchos han considerado que tal vez las exigencias no tuvieron una respuesta concreta. ¿Qué es lo que debiese suceder tal vez distinto? ¿O cómo ustedes están, por ejemplo, planteando reformularse o nuevamente replantear el movimiento? Bueno, de partida para replantear el movimiento es necesario volver a rearticularnos y para volver a rearticularnos necesitamos que los centros de estudiantes estén conformados, que los compañeros tengan donde organizarse, porque necesitamos generar esa discusión en todas las bases. Nosotros hasta ahora simplemente he discutido más o menos cuáles van a ser nuestras proyecciones para este año. En términos generales, nosotros lo que necesitamos para este año para poder reposicionar las demandas es hacer un llamado mucho más general, porque nosotros entendimos en base al 2011 de que el problema de la educación es un problema de todos, es decir, compete tanto a nuestras familias, a nuestras padres, a nuestras madres como a nuestros profesores. En segundo lugar, también discutimos nosotros de que este año tiene que ir enfocado también en un trabajo territorial, es decir, nosotros necesitamos enfocarnos en las comunas, en los liceos, etc., para poder involucrar mucho más a la comunidad y generar esta discusión de cómo nos queremos movilizar. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo. Conversábamos entonces con Eloisa González, ella es vocera de la ACE, y ahí podíamos analizar varios puntos, las demandas puntuales y la exigencia que es que se puedan reintegrar aquellos alumnos que en este momento están sin matrícula debido a las movilizaciones durante el año pasado, un pronunciamiento por parte del ministro y además también lo que va a suceder en los próximos días, cómo ellos se están reorganizando, se están replanteando y además también están un poco asumiendo cuáles fueron los errores cometidos durante el 2011 para ver qué es lo que sucede con el movimiento estudiantil este 2012. Germán, Maca. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Vivi, también por esta oportuna entrevista a puertas de lo que ya va a ocurrir el día de mañana. Gracias. Buen día. Ok, buenos días.